Si al final, por no pensar igual, juzgado un día seré Si al caso enloquecí, quiero seguir así, repudio la verdad Si la da el mundo, consiguiendo mi desechafé La traeré, lluvia en un trance, cruzaré, sin desistir Hacia el final, de un derrumbe existencial ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que siento? No se puede explicar La vida es algo tan frágil y fugaz Pero en silencio, fuerte desprecio, no se lo doy a nadie más La vida es algo tan frágil y fugaz ¡Auxilio! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me levanté! ¿Están todos despiertos? ¡Ya están todos trabajando! ¡Oh! ¿Cómo que están? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto están todos trabajando? ¡Hace como una hora, Silio! ¡Eres el único que estaba ahí dormido! ¡No! ¡Dekker! ¡Dekker! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que tenemos que empezar ya a buscar una salida una forma de salir de este lugar creo que existe un mundo afuera de todo esto, yo creo que ¿Vos qué opinás? ya estoy cansado de estar viviendo acá siempre lo que me dicen los militares y los supervisores, ya no aguanto no sé, ni siquiera ni siquiera sé qué es esta vida ¿Qué hago acá? Quiero salir de acá Ni yo sé, o sea, parece que estamos como en un lugar bajo la tierra o sea, tenemos que romper ¿Qué quieres? ¿Romper todo esto con la mano? No se puede, Silio ¿Cómo quieres salir? ¿Cómo quieres salir? Hace dos años que estamos acá pero creo que ya es la hora de preocuparnos un poco y buscar la manera además con todos los sonidos que hay con los derrumbes, mirá si se viene todo abajo y nos quedamos acá sepultados de por vida esto no puede quedar acá no puede quedar así, en serio Decker yo creo que tendríamos que empezar a buscar una forma para salir de acá algo, no sé ¿Hay que hablarlo entre todos o nomás entre tú y yo? No sé qué hacen yo creo que tiene que haber una forma allá creo que, vení, vení creo que todo se centra en esa puerta es donde aparecen siempre y donde entran los militares y todo creo que todo tiene sentido y todo pero la puerta está blindada no podemos hacer nada ya sí es cuando entren y esterlos y salir en revito no sé sí, pero lo mismo pasó el otro día con Alfredo y mirá cómo se los llevaron lo mismo te acordás Silio, pero más vale intentar algo que quedarse aquí toda la vida, Silio y mirá si nos llevan alguno de nosotros dos ya no ya solamente quedamos pocos acá en el refugio prefieres estar aquí prefieres que estar aquí o que te lleven Silio yo la verdad no sé pienso que lo llevar a un lugar, no sé mejor que esto, ¿no? ya no aguanto estar aquí encerrado es que la verdad yo tampoco creo que no 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 hay nada más que hacer tenemos que tenemos que pensar en un motivo alguna forma, algo para poder salir de esta jaula es que algo no sé algo me dice que hay algo más allá afuera que hay algo que no es todo vida acá adentro que no todo es un encierro acá creo que deberíamos estar son de esclavos o sea no puede ser no puede ser además hoy creo que hoy creo que toca Decker hoy creo que toca que venga el médico a LUL hoy creo que toca que venga el médico a sacarnos sangre Dios y yo soy pánico con las agujas Dios mío es lo que menos me gusta eh ¿qué? 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 se apagaron ¿qué? ¿qué? ¿pero por qué? ¿por qué? no no ¿qué? mira Decker la puerta Decker la puerta la puerta está abierta Decker vamos a buscarlo vamos a buscarlo Kinox Kinox seguime ven Insee vamos nos vamos nos vamos nos vamos abrió la puerta creo que es la única oportunidad que tenemos para salir de esta jaula ya salgamos todo vamos vení Decker Decker toma un botiquín Decker agarra un botiquín ahí te dejo uno para vos por si acaso dale dale ya listo 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 no 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 hay que aprovechar hay que aprovechar que es esto que es esto escucho ruidos afuera vengan 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 voy a abrir voy a abrir chicos vengan dale dale voy a abrir voy a abrir afuera afuera salgan corran salgan salgan que es esto que son estos monstruos que es esto que son estos corre 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 ah que es esto que es esto no ayuda 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 ayúdanos ayúdanos venid ayuda esta muri lol ahhh y lo corre y lo corre no no déjalo déjalo murió uno esta muerto y si esta muerto y si esta muerto y si esta muerto y si esta muerto donde estas Decker veni acá 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 veni Decker ahhh corre corre veni veni no 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 veni veni ¿quién es ese? veni aquí ven aquí veni aquí ven aquí todos ven aquí que es esto que es esto que es que están viendo todos ahí lo tienes cogelo cogelo que es que va con esto Me está volviendo Me quedé sin pala ¿Dónde estás? Colorado, ¿qué es? No sé, ¿quién es? ¿Qué es eso? Ya, ya, ya ¿Quiénes sois y por qué? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? No sé, no entiendo nada Silencio, silencio los dos, silencio ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué habéis hecho? Yo no hice nada, ¿qué hago con esto? Mira, da igual, da igual Vení, vení, seguidme ¡Callados, callados, callados! Sí Buscar algo, hay que buscar algo, Dios No, ¿qué habéis hecho? Tengo miedo Tienes que explicarnos, ¿qué es eso? No entiendo No entiendo nada Vamos a revisar Salir, salir de aquí con vida Si no salimos de vida, ¿qué más dará lo que os explique? A ver, venid, venid, por favor Sí, 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 sí No sé quién es, no me fío ni un pero de vosotros Vale, vale, vale Acá, encontré balas, encontré balas ¿Qué hago con esto? Vale, coge las balas, escúchame No, no, ten cuidado Quieto ahí, quieto ahí ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto de aquí? Ahí estoy recargando No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una botella? Cuando yo te diga, cuando yo te diga Lo tiras, ¿entiendes? ¿A dónde lo voy a tirar? ¿Qué es esto? Cuando yo te diga, ven aquí Escúchame, escúchame, quiero salir de aquí de vida Sí, 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 sí No seas mariquita Dejar de ser mariquita y ya temerme Porque como no me desgazo Morimos los tres No ni uno, ni dos Los tres Morimos los tres Así que escúchame ¿Ves eso? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Lo tiro, lo tiro Sí Rápido ¿Qué es esto? Me fue de fuego Me corro Corre, corre, corre Me entretengo, me entretengo Corre, corre El botiquín me curó Toma la tinta, toma la tinta Me curé, me curí Ya me curí Ya me curí Cúrate, curate Cúrate, es que está Ay, me estoy desagrando Vale, seguime, seguime rápido Seguime, seguime rápido Seguime, seguime Ahora, ¿a dónde vamos? Correr, correr, correr Venid por aquí, por favor, rápido Rápido, rápido Yo voy, yo voy, yo voy Corre, correr, correr Corre rápido, rápido Está lloviendo Estoy corriendo, estoy corriendo ¿Qué es esto? Listo, listo, listo Abreme Entra, entra, entra Chau, chau, chau Quietos ahí Ahora voy a hacer una pregunta Porque este es mi refugio Eso es mi normas Así que ahora mismo, no en uno Me vas a decir, ¿cómo te llamas tú, chico? Yo, yo ¿Cómo te llamas? Silio, me dicen Silio, me dicen Silio Silio ¿Tú cómo te llamas? Vale, escúchame, primera pregunta ¿Quiénes sois? ¿De dónde habéis venido? ¿De dónde venís? ¿Quiénes sois? Nosotros no soy de aquí, no os he visto en mi vida Llevo aquí dos años y no ¿Quiénes sois aquí? Nosotros llevamos dos años Es la primera vez que vemos El cielo, no sabemos por qué Pero estábamos hace dos años que estábamos Encerrados, sí, abajo, abajo, abajo De la tierra ¿Os crees que soy tonto Algo? ¿Venís de alguien? ¿Espías de algo? ¿Cómo que no habéis visualizado? Te decimos en serio Sí, estábamos ahí abajo de la tierra, te lo podemos mostrar Si querés Murieron dos compañeros de nosotros Sí, murieron, estaban ahí tirados en el piso No puedo creer ¿Cómo se os ocurre llamar a los zombies? Y no tener armas, nada, absolutamente Pero no llamamos a nadie Salimos Es que estuvimos dos años encerrados Abajo de la tierra Y no sabíamos cómo salir No sabemos ni por qué estábamos ahí Ni nada Y de repente Se apagaron todas las luces Y se abrió la puerta A ver, a ver, a ver La puerta Ni uno, ni tres Dos años habéis estado ahí Justamente dos años Sí Espera que piense un momento No, 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 no ¿Cómo que me estáis diciendo que justamente Os metieron ahí Cuando empezó todo No, no, no lo entiendo Sí ¿Cómo? ¿No sabéis nada de los infectados? No entiendo ¿Cómo que infectados? ¿Qué eran esas criaturas que nos seguían? ¿Qué eran esas criaturas malignas? ¿Qué llamaste zombies? ¿Pero qué es eso? A ver, a ver Sí, ¿qué es eso? Mira, a ver, os explico Eso que me estáis ¡Me estaba mordiendo! Eso, escúchame, escúchame Eso que me estáis fuera Algunos lo llaman caminantes Otros lo llaman renacidos Y yo lo llamo infectados Porque así están Pero son personas, son personas Están infectados Están infectados Esto empezó No sé, como En abril de hace Poco más de dos años No sé ni el tiempo Es que no sé ni el tiempo exacto Que encontramos ahora No sigo ningún tipo de calendario No lo puedo creer No lo puedo creer Yo vivía Yo vivía en Alaska Y no sé Un día normal me desperté Como para ir al trabajo Y no sé Salí de mi casa Me encontré de zona de ellos No sé Intenté buscar a mis padres A mis hermanos Pero Nada ¿Por qué salimos de ahí? ¿Por qué salimos? Creo que estábamos mejor ahí adentro Creo que estábamos Pero una cosa que es Muy, muy importante Si os golpean Os araña O algo parecido Os vais a sentir muy mal Vas a tener vómitos Vas a tener mareos Vas a tener fiebre Todo fatal Pero ahora lo más importante De todo Sí Y os mata Si morís En sus manos Os convertís En uno de ellos ¿Qué? Un infectado Mi hijo Mi hijo No, no, no Los voy a ir a buscar Los quiero ir a buscar Ni se os ocurra buscar a vuestros amigos Pero ya no son vuestros amigos No son vuestros amigos Pero quiero ir a ver Quiero ir a ver No te creo No te voy a creer No te voy a creer hasta que no los vea Quiero ir a ver Son físicamente tus amigos Quiero ir a ver Déjame ir a verlos Déjame comprobar Voy a comprobar Voy a comprobar Si os No, no Si os mata Si os No, no Ni se te ocurra Te disparo Voy a comprobar Lo disparo Voy a comprobar No podéis hacer esto No podéis Es mi refugio Y subís normas Tienes dos opciones Uno Estáis adentro Y seguís mis normas O dos Volvéis al sitio Bueno, espera ¿Y vos cómo te llamas? Que no lo dijiste tu nombre Me llaman de fe Ah, mira Dese Dese Escuchame Vamos a ir Quiero comprobar Que mis amigos Están Ahí Por lo menos Quiero comprobar Que lo que me está diciendo Es verdad Que yo no creo nada Vamos hasta ahí Aunque sea A ver si están mis amigos Esto No es un juego Es peligroso Podemos Por comprobarlo Por tu idiotez De creerme o no creerme Podemos Morir los tres Tal como te lo digo Quiero comprobar Aunque sea Hasta ahí Quiero ir Voy a ver Por seis No podemos No podemos Voy a ver Sí Estuvieron dos años Viviendo con nosotros Abajo de la tierra ¿Os creéis que yo llevo dos años solo? No Yo tengo He tenido familia He tenido amigos He tenido compañeros Que me han ayudado Día a día A esto A vencer a los infectados A buscar comida A buscar medicación A buscar armas Y han caído Han caído Y esto quiero decirlo yo Muy claro Si alguno de los dos Cae infectado Se le tiene que matar Cien por cien Y si el otro Y lo digo así de claro Si el otro Uno de los dos está infectado Y el otro No quiera acabar con él Yo mismo acabo con él Y con el otro Con los dos Porque esto es así Esto es supervivencia Yo no sé Si vuestro cuento chino De que estéis encerrados Que no habéis visto el cielo Es infectado Sería verdad mentira No me importa No me importa No me importa Yo ahora quiero ir a comprobar Que mis amigos Están ahí Vos estás diciendo Que mis amigos Son infectados Una sola condición Si, ¿cuál? Si tus amigos Están ahí Y llevo razón A partir de ahora Me tienes que hacer caso Me tienes que creer En lo que te digo En todo lo que te cuento De lo que ha pasado Estos dos años ¿Entiendes? Está bien Te creo Está bien Vaya locura Vaya locura Vamos 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 Quiero ver No, no Déjame primero Déjame primero Déjame primero No conocéis bien la zona Madre mía Tengo miedo Tengo miedo A ver Silio, Silio Confías en él Silio No, no, no ¿Dónde estaba exactamente? ¿Dónde estaba esa que damos? Vamos a seguir en la corriente Vamos a seguir en la corriente ¿Veis eso? ¿Veis eso? Está lleno de infectados Nos pueden oler Nos pueden oler No sé No sé exactamente Si usarán la vista o no Pero lo que sé Es que el sentido De la orientación Está bien Está bien Cuidado, cuidado Cuidado No hagas ruido No hagas ruido Vení por aquí Vení por aquí ¡Me he perdido! ¡Ayúdame! ¡Me estoy por quedar sin bala! Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no Que no os toquen Que no os toquen Si os interesa es muy mal Que no os toquen Que no os toquen Me quedé sin bala Me quedé sin bala ¿Veis vuestros amigos a lo lejos? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¿A dónde? No lo veo No lo veis No lo veis No lo veo por ningún lado ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Al refugio! ¡Al refugio, al refugio! ¡Vamos al refugio! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Está muy peligroso! ¡Ah! ¿Pero qué locura es esta? ¿Por qué os hago caso? Dios mío ¡No lo veo! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No siguen, no siguen, no siguen! ¡No siguen, no siguen, no siguen! ¡Entra! ¡Entra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ah! No hay ponerse en mi lugar Lo estáis viendo No son personas Son monstruos Son demonios ¿Pero cómo pasó? ¿Pero cómo pasó eso? ¡No entiendo! ¡No, no, no! ¡No lo sabemos muy bien! Yo sé que con el pico todo Salieron, no sé, noticias en la radio De un virus, de alguna infección Que había científicos buscando una cura Pero no se sabe nada Antes había científicos Pero como que desaparecieron todos Ya no hay nadie, no hay nadie Estamos los tres Chicos, chicos ¿Cómo era que te llamas? ¿Cómo era que te llamas? De ese me llamó De ese, de ese Nosotros estábamos Nosotros estábamos abajo tierra Y estuvimos dos años ahí abajo tierra Y mientras que estábamos ahí Todos los días de semana Un día por semana Venía un científico Y nos hacía una prueba de sangre No sé para qué Pero no entiendo por qué Pero entonces quiere decir Que todavía queda científico sobre la tierra Y hace dos Sí Hace Dos semanas Hace dos semanas dejaron de venir Y ahora pasó esto Que de la nada De la nada No entiendo por qué Pero se abrieron las puertas Se apagó la luz Y salimos Y cuando salimos Estaba lleno de esos De esos monstruos Ahí afuera Y no lo puedo creer Antes eran los cinco Un amigo intentó salir como nosotros Y ella nunca regresó Se lo llevaron Tiene sentido Tiene sentido Pero es que Es que no me cuadra Es que no me cuadra nada de esto Es decir No es que no os crea Es decir Os creo por una parte Porque no creo que estéis Tan locos De ir desarmados Por los infectados Hay que estar locos Entonces Por esa parte os creo Pero No intento cuadrar todo esto No entiendo No tiene sentido Yo tampoco entiendo No entiendo nada Y me estoy mojando Creo que deberíamos venir Deberíamos refugiar Porque hay tantos lugares De esos Tantas casas Toma de esto Compartirlos Puedo dar algo de comida Pero Hace ya que Que la comida se gastó Y dentro de poco Hay que Come yo no tengo hambre ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos a quedar? Nos vamos a poder quedar Acá con vos Es que ya no tenemos Donde ir Igual Lo bueno de todo esto Que por fin salimos De esa cueva subterránea En la que estábamos Pero ahora no entiendo No sé que era mejor Vale chicos Aquí me habéis prometido una cosa Que si íbamos Como unos Yo todavía no vi a mis amigos No vi a ninguno de mis amigos ¿Pero quieres ir de nuevo A buscar a tus amigos? No Por ahora creo que lo mejor sería ¿Pero quieres de nuevo A buscar a tus amigos? No Yo vi a uno De los que estaban con vosotros Pero De lejos Pero Tampoco sé si exactamente Era él No sé No se puede ver Hay cientos de ellos No se puede saber Digo una cosa O si os quieres quedar aquí Me habéis prometido una cosa Y si quieres Quieres volver Te la quieres jugar Como tú quieras Pero yo no vi contigo Pero me habéis prometido una cosa Que si íbamos Hay que catar las reglas Y aquí las reglas Es que es supervivencia Tienes que ayudar en todo Búsqueda de armas Búsqueda de comida Porque aquí Yo no sé si vuestros midiquitos Os daban mucho de comer Aquí No hay comida Y lo segundo de todo Es que Ya tendremos que volver A vuestro sitio Porque Quiero creeros de verdad Y quiero ver Que hay debajo Así que cuando pase Todos los zombies Cuando pase todo esto Quiero que volvamos a ese sitio De donde venís Y me lo enseñéis ¿Entendido? Sí, 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 sí Creo que Sí Y Ay, no sé qué hacer Dios mío Creo que lo mejor sería Pasar la noche por hoy Creo que ya Ya es demasiado tarde Así que ahora Es decir Los zombies Ya te digo Si es que No sé exactamente Cómo Los zombies Si tienen capacitado Un sentido Más que otro Pero Yo te digo una cosa Los zombies Por de noche Ahora mismo Están por todos lados Por todos No podemos salir ahora Ni de broma Aunque sea tu amigo Aunque sea tu padre Aunque sea tu primo No podemos salir ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno Tenemos que pasar la noche No sé Ya mañana buscaremos A vuestros amigos Si queréis De ese, de ese, de ese Tengo que hacer algo Si tú tenías familia Y todo eso Cuando se convirtieron ¿Qué les hiciste? Pues a Casi toda mi familia Pues No, no la encontré Porque Me pilló todo De golpe No sabía nada de esto Pero si estamos hablando De mis compañeros Como por ejemplo Vosotros ahora mismo Obviamente Había que hacer Lo que había que hacer No, no podemos Aquí es sobrevivencia Y yo os pido una cosa Si yo un día Estoy infectado Os pido que me matéis No quiero convertirme Ni de broma En uno de esos No puedo No puedo Todavía, todavía no creo No puedo ser una persona Que quitó la vida A mis familiares Esto parece el infierno Silio Esto parece un infierno Esto, esto la verdad Esto no parece el infierno Es el infierno Me quiero ir a dormir Me quiero ir a dormir ¿Dónde puedo dormir? Necesito dormir Necesito Necesito Yo con todo esto Yo no puedo dormir Taker, si no te importa Quedarte en esta carpa No, 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 no No me importa Creo que será mejor Quedarte ahí fuera Sígueme, Silio Voy, voy Voy a confiar en ti Voy a confiar en ti Y te voy a meter aquí Quiero que dejes La arma El arma En el cofre de aquí Espera un momento Ven aquí Acá se lo dejé, se lo dejé Se lo dejé Te has dejado el arma, ¿no? Acá, acá Dejalo en el cofre de ahí mejor Vale, ni se te ocurre hacer nada raro Ponte la cama de arriba La de arriba, la de arriba Por, mira acá Mejor voy a poner el arma aquí Mejor voy a poner el arma aquí Lo guardo aquí en la cama Porque eso Vale Eh, chicos Mañana os despierto A primera hora del día Repito Buscar comida Buscar armas Y buscar medicación Que tu amigo Tu amigo Tu amigo Filio Se ha quemado Se ha quemado Necesitamos curar eso Está muy mal Me siento mal Lo tiene muy mal Mañana hay que buscar medicación Sí o sí Así que dekir a tu carpa Filio A tu cama Y aquí todos a dormir Por favor Sin hacer ruido Que mañana hay que levantarse Muy, muy temprano Os repito No sé El horario que tendríais Ahí dentro Con vuestros médicos Y con vuestras tonterías Pero aquí Hay que trabajar ¿Entiendes? Decker, vete a tu carpa Por favor Sí, buenas noches, chicos Chao Buenas noches, Decker Vale, un segundo Dormir Yo voy a ir cerrando las puertas